El fracaso del terrorismo islamista reside en que no ha conseguido su fin último, la instauración de una gran nación islámica. Ni siquiera, al margen del caso de Sudán, han conseguido instaurar un gobierno islámico en una nación concreta. Obviamente, estoy hablando del terrorismo islamista, que en sentido estricto es suní. Los chiís han sido más eficaces. La revolución chií en 1979 instauró el Estado Islámico en Irán y también han conseguido logros a través de Hezbollah en el Líbano. Entonces, ¿por qué el terrorismo islamista, que se inicia con fuerza en los años 80, no ha conseguido grandes metas a pesar de la espectacularidad de sus atentados? Quizá, tal como dice Al-Sawahiri, porque la Thalía, la vanguardia de los terroristas, ha estado alejada de las masas de creyentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!